Cuando la lluvia Las hojas de un gran motacú Aquí muy dentro rebalza mi tari Mi corazón que fue tari en Kisú Se me desbordan recuerdos y recuerdos De aquel buen tiempo que nunca volví Sigue la lluvia mojándome el alma Y en cada verso un recuerdo se ahogó Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigo la huella paseando mi estrella Ya no soy buena la ausencia me cambió Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigo la huella paseando mi estrella Ya no soy buena la ausencia me cambió El guajo Caminante en pena como yo Lleva mi voz De guapomo en guapomo El guajo Caminante en pena como yo Lleva mi voz De guapomo en guapomo Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me escribió Tantas promesas que nunca me cumplió Tantas promesas que nunca me cumplió De Guapomo en Guapomo A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo del ocorl A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la besé debajo del ocorl Si en la tranquera me pille a su mamá Con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí, flojo sinvergüenza, tiradilla, ¿qué quiere? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón no señora Con este corazón Con este corazón no kommer a ser real Ven a ser, al menos nołada la vas a mantener mía Con él, ветrillo dice que yo le digo A su hija doña esta, ¿qué quiere? Con elonse de trabajar Con este corazón no aan rude Con el soja como cree que yo le permit often A esa pelada yo le regalaré, para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también, cuando yo la bese debajo y lo coro Si la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Hoy flojo sinvergüenza tira vida que quere, a su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Soy de aquel pueblo de las flores, del Valle Andaluz bañado de luz, ebrio de colores Viva mi valle florido, que es jardín de amor, de mozas en flor y es un verde nido Por el moto Méndez, que nació en mi pueblo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo Por el moto Méndez, que nací de mi pueblo Canto con mi alma la cuica chapaca, viva San Lorenzo Canto con mi alma la cuica chapaca, viva San Lorenzo Canto con mi alma la cuica chapaca, viva San Lorenzo Yo soy el trasnochador, tunando en la oscuridad Y en estas noches de amor, voy buscando la luz de tu dulce mirar Porque el pasado se fue, llevándose la canción El corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré La guitarra es un rojo clapet, perfumando el secreto jardín De las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí Solo queda el aroma de un grato placer y el rumor de la luna de abril Por eso sigo mi bien, un antitrasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor Por eso sigo mi bien, un antitrasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor La guitarra es un rojo clapet, perfumando el amor Fumando el secreto jardín, de las horas vividas ayer Cuando estabas tan cerca de mí, solo queda el aroma de un grato placer Y el rumor de la luna de abril Por eso sigo mi bien, un antitrasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor Por eso sigo mi bien, un antitrasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor A vos, a vos que sabes del amor A vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Si en la alegría también hay dolor En una tuzuma podría caber toda la alegría que yo conseguí Un gran pasajer no podría la vez Con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la vez Con todas las penas que dejaron en mí Ay, lumita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te arrullen y te cantan Mándame una esperanza, rayito de color De allí hasta el río Pilaí Que pasó corriente mis lágrimas verdes En una tuzuma podría caber toda la alegría que yo conseguí Un gran pasajer no podría la vez Con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la vez Con todas las penas que dejaron en mí Ay, lumita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te arrullen y te cantan Mándame una esperanza, rayito de color De allí hasta el río Pilaí Que pasó corriente mis lágrimas verdes Primerita La culpa de mi locura La culpa tienes tú Me trataste con dulzura Con paciencia solo tú Me trataste con dulzura Con paciencia solo tú Insomnio tengo en la vida No más tu último fe Tú tienes, tienes la culpa De mi horrible padecer Tú tienes, tienes la culpa De mi horrible padecer Tus ojos, tus labios, tu dulce mirar Han hechizado mi alma Y no hago más que llorar Han hechizado mi alma Y no hago más que llorar Y se van a segundita No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el corazón negra te ofrecí, esa noche triste junto al pirayín. Que contigo pasé, todo ya se ha perdido y hasta tu amor se fue. En la playa tu nombre con mi llanto escribí, hoy solo vivo instantes como el púlpul. ¡Ay, morena linda, flor de lujo, píntame los labios de perfume y luz! Vuelve a renacer como el tapio sí, recuerda a mi negra por el beso que te di. ¡Ay, morena linda, flor de lujo, píntame los labios de perfume y luz! Vuelve a renacer como el tapio sí, recuerda a mi negra por el beso que te di. ¿Dónde están esas horas que contigo pasé? Todo ya se ha perdido y hasta tu amor se fue. En la playa tu nombre con mi llanto escribí, hoy solo vivo instantes como el tapio sí. ¡Ay, morena linda, flor de lujo, píntame los labios de perfume y luz! Vuelve a renacer como el tapio sí, recuerda a mi negra por el beso que te di. ¡Recuerda a mi negra por el beso que te di! ¡Ay, morena linda, flor de lujo, píntame los labios de perfume y luz! Si aunque gallante en tus ojos para llorar mi partida, no llores mientras en la vida deja un minuto. No llores mientras en la vida deja un minuto. Ese minuto de vida, al día de la muerte, tiene el encanto de verte refinada ante el dolor. Llorarás cuando mañana, día de ti nadie se acuerde, porque del infierno guarda, solo Dios se acuerdará. Porque del infierno guarda, solo Dios se acuerdará. La ira, 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 la ira. Porque del infierno guarda, solo Dios se acuerdará. Si aunque gallante en tus ojos para llorar mi partida, No llores mientras en tus ojos para llorar mi partida, no llores mientras en la vida deja un minuto. De ese minuto de vida, a la orilla de la muerte, tiene el encanto de verte refinada ante el dolor. Tiene el encanto de verte refinada ante el dolor. Llorarás cuando mañana, día de ti nadie se acuerde, porque del infierno guarda, solo Dios se acuerdará. Porque del infierno guarda, solo Dios se acuerdará. La ira la la ira la la la, la ira la 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 la, la 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 la, la ira la la ira 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 ira, porque en el infierno verde solo Dios se atundará. La noche invita a enamorar con el suave ritmo de su voz Y hay un silencio musical de la luna llena de ilusión La selva sabe murmurar la nostalgia de una canción Y vuelve en esa soledad el suspiro de mi corazón La choza triste y el rumor de la fronda y el lugar Que yo conocí Y aquella niña triste amor de aquel tiempo tan feliz Si me esperará Hoy vuelvo por esos amores Para mirarme nuevamente En sus ojasos soñadores Que brillan como estrellas en el cielo azul Por eso vuelvo a mi paraje Buscándole en las noches y el viento del sur Música La choza triste y el rumor de la fronda y el lugar Que yo conocí Y aquella niña triste amor de aquel tiempo tan feliz Si me esperará Si me esperará Hoy vuelvo por esos amores Para mirarme nuevamente En sus ojasos soñadores Que brillan como estrellas en el cielo azul Por eso vuelvo a mi paraje Buscándole en las noches y el viento del sur Y aquella niña triste amor de aquel tiempo tan feliz La cantaría la del carretón Añoro tus tiempos en mi corazón Cuando en serenata iba el trovador Cantando a su tierra, cantando al amor Nostalgias de ayer, recuerdos impar Hasta el piray, parece llorar ¿Dónde está el canto que fue de su voz? Santa Cruz de ayer, como te han cambiado Jambita gentil, sos la tradición Sin ser al querer, sigue siendo igual Jambita gentil, sos la tradición Sin ser al querer, sigue siendo igual Nostalgias de ayer, recuerdos impar Hasta el piray, parece llorar ¿Dónde está el canto que fue de su voz? Santa Cruz de ayer, como te han cambiado Trunco la vida mi sueño, de realizar la ambición de tener Tu amor vigente y risueño Con su ternura de beso y de ayer Se fue la espera escondida Que yo llevaba en mi cuero interior Quedó tan solo la herida En el rumor de mi loca ilusión Yo pensaba tenerte y que tú fueras Mi mundo, mi esperanza, siendo anhelo y realidad Esperando llevarte en mis ausencias Sin vértigo, sin miedo, sin temor ni quizás Pero siempre el destino fue injusto Y fue nuestro amor de angustia tensa y de dolor Cuando más te buscaban mis ternuras La suerte se encargó de no ser nuestra y fue la tuyo Ahora el amor se acabó Y sin quererte perdí Llevando adentro el penal De lo que fuiste y no fui Ahora el amor se acabó Y sin quererte perdí Llevando adentro el penal De lo que fuiste y no fui Llevando adentro el penal Yo pensaba tenerte y que tú fueras Mi mundo, mi esperanza, siendo anhelo y realidad Esperando llevarte en mis ausencias Sin vértigo, sin miedo, sin temor ni quizás Pero siempre el destino fue injusto Y fue el mes un amor de angustia tensa y de dolor Cuando más te buscaban mis ternuras La suerte se encargó de no ser nuestra y fue la tuyo La vida me duele La vida me duele sin voz Preciosa emisaria de amor Linda flor de arrebol y mi ser de ti Duramente me castigas porque tengo sed Te busco mi niña en el mar En esta mitad de mi vida En esta mitad de estima Música es tu gracia virginal de paz Colondrina en mi valle volverás a dar Caminar sin parar Hacia la orilla de paz Hacia la orilla del mar Si tú no quieres más Preciso andar Nuevamente el tiempo Nuevamente se va Para no volver Duramente me castigas porque tengo sed La vida me duele sin voz Preciosa emisaria de amor Linda flor de arrebol y mi ser de ti Duramente me duele sin voz Duramente me castigas porque tengo sed Te busco mi niña en el mar En esta mitad de mi vida En esta mitad de estima Música es tu gracia virginal de paz Colondrina en mi valle volverás a dar Caminar sin parar Hacia la orilla del mar Si tú no quieres más Preciso andar Y nuevamente el tiempo Nuevamente se va Para no volver La 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Duramente me castigas porque tengo sed Música Estabas tú, estaba yo Estabas tú en mi ilusión Me amabas tú, te amaba yo Puedo extramar un volcán Te fuiste tú, me vine yo Desfalleció el corazón Me olvidas tú, te olvido yo Hay humo en el corazón Y te has ganado mi olvido Tu nombre y es sombra que no vive en mí Donde hubo llamas que abrazas cenizas no quedan que el viento llegó Si te has ganado mi olvido tu nombre y es sombra que no vive en mí Donde hubo llamas que abrazas cenizas no quedan que el viento llegó Si el ape vuelve a su nido de ayer Al alma nunca ha tornado un querer No, no estás en mí No estoy en ti Otro rosal floreció No, no estás en mí No estoy en ti Otro rosal floreció Si te has ganado mi olvido tu nombre y es sombra que no vive en mí Donde hubo llamas que abrazas cenizas no quedan que el viento llegó Si el ape vuelve a su nido de ayer Al alma nunca ha tornado un querer No, no estás en mí No estoy en ti Otro rosal floreció No, no estás en mí No estoy en ti Otro rosal floreció No, no estás en mí ¡Ay, cómo voy a llorar! ¿Por qué te vas dejándome? Sé que ahora voy a sufrir por tu querer, linda mujer Has olvidado así tu cariño, tu juramento falso fue Ni mi dolor te hace volver No bien sabías, querida mía, que tu cariño era mi luz Y ahora sin él, prefiero yo morir Ay, te quiero tanto, no podré olvidar Ese gran cariño que llegué a soñar Vida de mi vida, di por qué te vas Dejando mi alma atormentada en su tristeza y su pena ¡Ay, cómo voy a llorar! ¡Ay, cómo voy a llorar! Sé que ahora voy a sufrir por tu querer, linda mujer Has olvidado así tu cariño, tu juramento falso fue Ni mi dolor te hace volver Tú bien sabías, querida mía, que tu cariño era mi luz Y ahora sin él, prefiero yo morir Nunca te he olvidado así tu cariño, tu amor te hace volver Nunca te he olvidado así tu cariño, tu amor te hace volver Y ahora sin él, tuve y un querer Como el que siento por ti Solo sé en mi dulce amor Que los ojos que yo vi Me enloquecen sin piedad Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión y me dan felicidad Es tu amor Es tu amor como panal de miel Es la luz que brilla en mi existir Es por ti mi amor que padece mi querer Y atormenta mi vivir Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión y me dan felicidad Siempre vida te amaré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Cada día más te querré Por tus ojos de carbón Embrujada me quedé Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión Y me dan felicidad Ya no quiero en nadie más pensar Porque soy cautiva de tu amor Solo tú me besarás Y a tu lado me tendrás Por toda una eternidad Ojos negros que al mirar Me despiertan la pasión Y me dan felicidad Y me dan felicidad Cuando del alma se va la ilusión Huye la dicha jugar Porque es muy dulce para el corazón El abrigar un amor En la existencia todo es la mujer La dicha y la perdición Es un arcángel si sabe querer Demonio al aborrecer Por eso te amo Por eso te amo mi dulce bien Con la ternura de un soñador Eres la gloria Mi bello herén Consoladora de mi dolor Amor es fuego y la enseñación Dulce martirio de la pasión En mi sombra sin la mujer Viva por siempre mi gran querer Para vivir hay que querer A una bella mujer Porque el sol y en soñación Luce de la ilusión Para vivir hay que querer A una bella mujer Porque el sol y en soñación Luce de la ilusión Cuando del alma se va la ilusión Huye la dicha cubana Porque es muy dulce para el corazón El abrigar un amor En la existencia todo es la mujer La dicha y la perdición Es un arcángel si sabe querer Demonio al aborrecer Por eso te amo mi dulce bien Con la ternura de un soñador Eres la gloria Eres la gloria Mi bello herén Consoladora de mi dolor Amor es fuego y la enseñación Dulce martirio de la pasión El mundo es sombra sin la mujer Viva por siempre mi gran querer Te amare hasta en el cielo Olvidarte de la luz Olvidarte de la luz Olvidarte de la luz Mi alma no alzará su vuelo Dejándola tuya aquí Te amare hasta en el cielo Olvidarte de un aire Mi alma no alzará su vuelo Dejándola tú y aquí Mi alma no alzará su vuelo Dejándola tú y aquí Al rigor de tus destellos Justo es que mi amor sucumba Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba En la tumba yo he de amarte Al vigor de tus destinos Justo es que mi amor suba Si hay amores en la tumba En la tumba allí puede amarte Si hay amores en la tumba En la tumba allí puede amarte De nuevo vivo en tu delante Patroncita me tené Cariñoso fiel amante A tus plantas otra vez De nuevo vivo en tu delante Patroncita me tené Cariñoso fiel amante A tus plantas otra vez En mi tari te traigo somor En mis labios el dulce me lao En mi alma que tu alma embrucó La pasión del culo mi letrao En mi tari te traigo somor En mis labios el dulce me lao En mi alma que tu alma embrucó La pasión del culo mi letrao Como mi soy me gusta servir Contento estoy con mi modo de vivir Nuevo patrón Me acabo de alejar Tu corazón Carnaval del carnaval En mi tari te traigo somor En mis labios el dulce me lao En mi alma que tu alma embrucó La pasión del culo mi letrao En mi tari te traigo somor En mis labios el dulce me lao En mi alma que tu alma embrucó La pasión del culo mi letrao Cunu mi soy Me gusta servir Contento estoy con mi modo de vivir Nuevo patrón Me acabo de alejar Tu corazón Carnaval del carnaval En mi alma que tu alma embrucó Soledad de mi cumbre, de mi ayer que pasó Estaré siempre en ti como en mí estarás Tu mirada tendrá de ayer el reflejo y la luz Y la luna será bella en su esplendor Las guitarras siempre y su ansiedad En las noches se escuchan brillar Y en la voz que se fuma un cantor La suena hecha de amor Soledad de serás como el ayer Que se queda tatuado en la piel Trenme nítido para recordar En el ayer tú quedarás Como la novia que se fue sin llegar Y se quedó en el amor hermoso y cálido de la juventud En el ayer tú quedarás como la novia que se fue sin llegar Y se quedó en el amor hermoso y cálido de la juventud Las guitarras siempre y su ansiedad En las noches se escuchan brillar Y en la voz que se fuma un cantor La suena hecha de amor Soledad de serás como el ayer que se queda tatuado en la piel Trenme nítido para recordar En el ayer tú quedarás como la novia que se fue sin llegar Y se quedó en el amor hermoso y cálido de la juventud En el ayer tú quedarás como la novia que se fue sin llegar Y se quedó en el amor hermoso y cálido de la juventud Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón ¿Quién es la virtud y el perfume del adoración? En tu cielo azul las estrellas hablan del amor Y se quedó en el amor hermoso y cálido de la juventud Viva Santa Cruz A la luz de la luz Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce campita Luz de Santa Cruz A la luz de la luz Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce campita Luz de Santa Cruz Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón ¿Quién es la virtud y el perfume del adoración? En tu cielo azul las estrellas hablan del amor Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vas, hay amorcito He de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vas, hay amorcito He de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz